Bueno, la verdad que muy contenta, primero porque no solamente estamos finalizando esta primera etapa de lo que es la ejecución del programa, del Plan Calor, con las últimas firmas de convenios acá en la ciudad de General Roca, sino que también con una repercusión muy importante porque hemos recibido a todas las comisiones de fomento que se han trasladado a la ciudad. No solamente hemos podido terminar con esta primera etapa, con las firmas en Bolsón, en Línea Sur, estuvimos en Los Menucos, en Aguada Cecilio y hoy como estamos finalizando acá en Roca, sino ya con miras a la distribución y esta segunda etapa que empezaremos en el mes de mayo. Esto continuando con una política que ya se implementó en el periodo anterior del programa para que justamente podamos tener la tranquilidad de que llegamos con la leña fraccionada, seca, en condiciones y con la antelación suficiente como para que la logística justamente de la distribución sea tranquila y que no tengamos inconvenientes. También una de las cuestiones que hicimos foco en esta oportunidad es priorizar a los productores locales para lo que es la provisión de los insumos calefaccionarios. Así que también muy contentos porque podemos cumplir también con un acompañamiento del desarrollo local de cada uno de los lugares donde tenemos los proveedores. Sí, la verdad es muy importante agradecer al gobierno de la provincia por firmar este convenio anticipado para poder conseguir esa leña ya del plan calor, que es muy importante para nuestro vecino. Y que no lo pueda agarrar imprevisto, como se dice, sino ya ir aplicando todas las cosas. Cuentan con el cepelín de gas también, pero más que bien los campos también, como tienen campo y también son acreedor de la leña también, del plan calor leña.